Música Los colores de la canariña inundan las calles de Brasil a un día del comienzo del Mundial. Han pasado 64 años desde que el país organizó su primera Copa del Mundo, un torneo que no solo se jugará en los estadios, sino también en la calle, con protestas como esta, 12 balones gigantes instalados en las arenas de Copacabana. Simbolizan la ciudad de sede de la Copa y su lema no deja lugar a dudas. Un Mundial en un país de miseria financiado con dinero público es un problema moral, en alusión a los 11.500 millones de dólares que se han desembolsado en los estadios. No es momento de celebrar, es momento de erradicar la pobreza, ofrecer acceso a educación de calidad, construir hospitales y acabar con la violencia urbana. Por eso, para nosotros, todo esto es un absurdo, reclama Antonio Costa, fundador de la ONG Río de la Paz. La posibilidad de incidentes violentos también preocupa a los visitantes, pese a los 840 millones de dólares que se han destinado a seguridad. Brasil está listo para atender cualquier tipo de problema, estamos tranquilos. Defendía en Río el general José Carlos de Nardi, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas brasileñas. Está pronta para cualquier problema. Cientos de periodistas de los cinco continentes han llegado al país para cubrir la fiesta del fútbol, en la que los anfitriones tienen la motivación extra de echar por tierra el fantasma del maracanazo. Esa final que la verde-amarela perdió en este campo en 1950. Un Mundial para el que Brasil espera unos 800.000 turistas extranjeros, que se prevé dejen unos 2.000 millones de dólares en el país.